Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy les voy a enseñar cómo hago las letras estilo burbuja. Mi nombre es Kiara y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con el video, quería comentarles sobre un proyecto en el cual he estado trabajando. Hace unas semanas abrí mi propia tienda. Se llama Kiara Art Shop. La pueden encontrar en Instagram con ese nombre. En ella vendo diferentes productos como plumones, colores, resaltadores, etc. Así que si les gustaría adquirir alguno de esos productos, no olviden pasarse por mi tiendita. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, continuando con las letras estilo burbuja, quiero comentarles algunas características de estas letras. Al hacer cualquier letra, deben enfocarse en sus características. Por ejemplo, si es que van a hacer unas letras de comida, enfóquense en hacer la letra y luego aplicarle las características de estas. Entonces, es por eso que estas letras tienen las terminaciones redondeadas. Ya que las burbujas, mires por donde las mires, tiene esta característica. Algo adicional a ello es su brillo en particular. Para hacer los brillos, normalmente se utilizan plumones de tinta blanca o lapiceros de tinta gel blanca. Pero si ustedes no tienen, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es dibujar un circulito y un ovalito para el lado que ustedes quieran y listo. Les quedará como si fuera un brillo. O también pueden utilizar un corrector o liquid paper. Recuerden que el brillo puede ir para cualquier lado. Solo asegúrense de hacerlo para un mismo sitio si es que están haciendo alguna palabra. Algo que también quería dejar en claro es sobre lo que yo estoy haciendo por aquí. Al dibujar las letras con un marcador, con un lápiz o con cualquier herramienta, lo que estamos haciendo aquí es lettering. Pues el lettering es el arte de dibujar letras. Por otro lado, quisiera saber si les gustaría que les enseñe a hacer algún tipo de letra en especial en un en vivo por aquí por YouTube. Pero bueno, antes de eso, tendríamos que llegar a los mil suscriptores. Ya estamos muy cerquita. Para lo cual les agradezco nuevamente un montón por todo su apoyo en los videos. Espero que este video los ayude un montón. Ya saben que pueden escribir cualquier palabra, cualquier nombre, lo que a ustedes más les guste, con un abecedario. Les pido mil disculpas si por ahí no se ven algunas letras. Es que estaba con la memoria súper llena y mi cámara dejó de grabar de la nada. Mil disculpas. Pero igual espero que les sirva de guía las letras que están aquí. Me voy despidiendo ya que estamos llegando al final. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse si es que aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse el siguiente video y cualquier en vivo que vaya a ser. Cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. 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 Adiós.